El hechizo de romper, sin embargo se cae, viene a mí aquí, pero solamente pienso en ti, hasta el final de la noche. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí, no habrá separación, hasta el final de la noche. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí, no habrá separación, hasta el final de la noche. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí, no habrá separación, hasta el final de la noche. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí, no habrá separación, hasta el final de la noche. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí. Tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí.